Hola que tal, bienvenidos a Rebel Music Radio MX en vivo desde las calles de Guadalajara, Jalisco recorrido nocturno, estamos en el centro de la ciudad de Guadalajara esta es la calle Mariano de la Bárcena, conocido anteriormente como Mariano Bárcenas o Mariano Bárcena, se le ha cambiado varias veces de nombre y de información les voy a dar por el centro para que tengan una visión nocturna estoy por la calle Juan Manuel, desgraciadamente está totalmente oscuro en el local que es como Mariano Bárcena estamos en el centro de Guadalajara, donde originalmente la gente ubicaba la calle Juan Manuel por la venta de juguetes que poco a poco se ha ido como cambiando de giros hay muchas papelerías, hay muchas tiendas de fruterías y tiendas de como de cereales y todo eso seguimos caminando por la calle Juan Manuel llegamos a... ahora se llama Paseo Alcalde originalmente se llamaba Avenida Alcalde ahora ya es Paseo Alcalde le voy a dar una vueltita aquí para que vean más o menos ahora ya es Paseo Alcalde y ahora ya es Paseo Alcalde